Ciudad de México, El Universal. La youtuber Lele Pons compartió un video en Instagram que pintaba para ser muy sexy, pero termina con un momento divertido y bochornoso. La conductora de la voz punto 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 México, y otras mujeres aparecen bailando sexy frente a la cámara. Sin embargo, cuando Pons sale a cuadro y hace un sexy movimiento, se rompe su pants y deja al descubierto su ropa interior. De momento parece que la youtuber no se da cuenta de lo sucedido, pero cuando se toca el trasero, correo para desaparecer de la escena. Recientemente Pons encantó a sus fans con una sensual fotografía frente al espejo. Además de sus habilidades para la comedia y como presentadora de televisión, la estrella de internet Lele Pons tiene en su lista una que quizás sorprenda a sus seguidores, la de cantante de ópera. Pons, quien no hizo alarde de estas dotes cuando debutó en la música el pasado mayo con el sencillo Dicen junto a Matt Hunter, dijo que incluso tomó clases privadas en la Escuela de Música de Barclay. ¡Suscríbete al canal!